The Metal Rock, Moonlight in Vermont. You and I am Moonlight in Vermont. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Soy Carmen Estero, la directora gerente de Radio Televisión Andalucía y les doy la bienvenida a la sede de RTVA aquí en el pabellón. Para la RTVA es un placer acoger un año más la realización de las jornadas profesionales que la Fundación Audiovisual de Andalucía lleva organizando de manera ininterrumpida desde el año 2002, con carácter anual y de manera gratuita. A través de la Fundación ABA, la RTVA ha cometido y acomete una serie de decisiones estructurales que pretenden o que ha pretendido que en Andalucía exista un potente sector audiovisual TIC, que consideramos imprescindible, este sector audiovisual TIC, para el logro de la defensa de su identidad cultural, social, política y económica. Con ello, damos cumplimiento a nuestro mandato constitucional, aparte de los objetivos que se contemplan en la Ley 18-2007 de la RTVA y en su Carta de Servicio Público. Consideramos que la Fundación, por su condición de sin ánimo de lucro, es la institución idónea para promover la ordenación y desarrollo de ese sector audiovisual TIC en Andalucía. En este sentido, la Fundación ABA trabaja en el impulso, apoyo y organización de una serie de acciones que promueven la cooperación entre los principales agentes del sector audiovisual andaluz, en las que se abordan temas determinantes que consideramos que complementan la formación de los y las profesionales y que, por lo tanto, contribuyen a la mejora de su cualificación. Estas jornadas sobre Branding Content, que se van a desarrollar durante el día de hoy y mañana y que nos plantea la Fundación Audiovisual de Andalucía en este año 2014, nos acercan a un fenómeno actual que viene a contribuir al desarrollo de nuestro sector, un sector que consideramos estratégico para Andalucía y con un gran potencial de crecimiento y de futuro. Por tanto, damos las gracias a May, a la directora de la Fundación Audiovisual de Andalucía, por organizar un año más estas jornadas que facilitan a empresas y profesionales de nuestro sector al acceso al conocimiento del conocimiento de experiencias de primer nivel que potencian el desarrollo de la industria audiovisual con el fin de que nuestro sector audiovisual no pierda competitividad y sea esta adecuada para su expansión tanto en el ámbito nacional, europeo como internacional. Por lo tanto, os doy las gracias a todos y a todas y desde la RTVA deseamos que estas jornadas os sean muy provechosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros presentando y inaugurando esta jornada. Bien, buenos días a todas y a todos. Como bien ha puesto de manifiesto Carmen Estero, hoy arrancan nuestras decimoterceras jornadas profesionales bajo el título Branding Content o Contenido de Marca y Creación Publicitaria. Un tema que, una vez más, responde a las necesidades, a las demandas de las personas y profesionales que componen el sector audiovisual, audiovisual TIC. Hace dos años, concretamente, en nuestra jornada sobre contenidos transmedia, se apuntó el Branding Content como una oportunidad de negocio para las empresas productoras. El pasado año, en nuestra jornada sobre Smart TV, el Branding Content fue uno de los temas más comentados. Y en nuestras encuestas, que como sabéis llevamos a cabo cada año una vez que termina la jornada, pues fue uno de los temas más demandados. Mucha gente se pregunta qué es el Branding Content o qué oportunidades ofrece para nuestro sector audiovisual TIC. Esas son algunas de las preguntas que queremos responder en esta jornada. Queremos clarificar conceptos, queremos mostrar las nuevas oportunidades creativas que permite el desarrollo de contenidos audiovisuales para nuestros formatos publicitarios, como el Branding Content. Para ello, nos va a ayudar mucho el profesor Rafael Linares, que está ahí detrás, luego estará aquí con nosotros, que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y productor y CEO de Creta Producciones, que es nuestro primer ponente. Él nos va a situar en el tema y espero que nos dé respuesta a estas preguntas que comentaba antes y algunas más. Muchas marcas tienen claro que la publicidad tradicional ya no tiene la efectividad y que lo que tiene que aportar a su público son contenidos de entretenimiento o de interés informativo con relevancia para ello. Un mensaje de marca en un formato de entretenimiento que el consumidor sí quiera recibir. Hablamos de marcas como Cruzcampo, como Pernod Ricard, Movistar Televisión o como Coca-Cola. A todas ellas las hemos reunido hoy aquí para que nos cuenten sus experiencias en campañas de Branding Content tan eficaces y exitosas, como por ejemplo No pierdas el sur de Cruzcampo. Y para ello vamos a contar con Cristina Ojeda, Vila, que es Product Manager de esta empresa, de Cruzcampo. Y también por la tarde con Alejandro Pavón, que es Digital Strategic Manager de Heinec en España. O la campaña del Plan B de Valentine, de Pernod Ricard, de la que nos hablará Eduardo Lascano, responsable de comunicación y estrategia digital de esta empresa. José Manuel Valenzuela, gerente de comunicación de Movistar Televisión, nos contará las campañas en torno a la Fórmula 1 y al MotoGP que desde esta empresa han desarrollado. Y también tendremos la oportunidad de conocer las campañas Magic Pill de Coca-Cola, de la mano de Ricardo Sandoval, esta tarde director de marketing de Coca-Cola Iberia. En Andalucía, por otra parte, ya tenemos empresas que están trabajando en este sentido, productoras audiovisuales que han entendido que estamos en un momento de cambio y que hay que aprovechar todas las oportunidades que se presenten en nuestro sector. Y la creación de contenido de marca parece ser una de ellas. Empresas como Dexmedia Producción Audiovisual, Suractiva Media o la Claqueta PC, también Acróbata Producciones, tendremos la oportunidad de conocerlas esta mañana y nos contarán sus experiencias en ese sentido. Evidentemente, también las agencias de comunicación son un elemento fundamental en todo este fenómeno. Agencias que están constantemente buscando fórmulas para llegar de manera eficaz a los públicos de sus clientes. Agencias que buscan creativos y audiovisuales que lleven a cabo sus campañas y que materialicen sus conceptos y los pongan en imágenes y sonidos. Ogilvy, Territorio Creativo, La Ballena de Hojalata y Natif AD son un ejemplo de estas agencias que apuestan y arriesgan en la búsqueda de nuevas formas de comunicar, adaptadas a la demanda de marca y de usuario. Mañana tendremos la oportunidad de conocer sus opiniones y sus experiencias también en este sentido. Y, desde luego, no podíamos dejarnos atrás los medios de comunicación. Ellos no pueden estar ajenos a estas nuevas tendencias. Tanto en la oferta de espacios para la difusión de estos nuevos contenidos a través de la actualización de los formatos televisivos tradicionales o con la creación de nuevos formatos como en la utilización del brand de Conte y la promoción de la cadena como marca. Para ello, hemos reunido a A3 Media, al Grupo Sequoia y a Twiwork Studios, de Zappelin TV en The Mall, tres empresas muy diferentes que nos aportarán su visión muy distinta sobre este fenómeno y la experiencia más reciente que llevan a cabo. Y, finalmente, como viene siendo casi habitual dentro de la jornada que llevamos a cabo dentro de la Fundación Audiovisual de Andalucía, pues vamos a terminar con una conferencia, las jornadas terminarán mañana con una conferencia sobre aspectos legales que girarán en torno a este tema, al brand de Conte. Rafael García del Pollo, de Osborne Clark, nos explicará las diferentes áreas de derechos que pueden influir en el empleo y la difusión del brand de Conte. Una conferencia que seguro nos aclarará muchas dudas sobre las ideas que tenemos que llevar a cabo y cómo tenemos que llevarlas a cabo para que los proyectos tengan garantía. La jornada, quiero decirlo también, estará dinamizada hoy por Rafael Linares, hasta que se tiene que ir, porque esta tarde, además, tiene la presentación de un libro que él mismo ha escrito, pero en ese momento lo sustituiré yo. Y mañana, por María Bois, que es managing partner de la agencia La Ballena de Ojalata. Esta es la propuesta que venimos a hacerle este año sobre las jornadas profesionales. Hemos diseñado un programa con la intención de que resulte muy práctico. Eso sí nos preocupaba mucho. De hecho, esta mañana, por ejemplo, las marcas nos van a hablar sobre cuál es su visión del brand de Conte, pero esta tarde nos van a contar directamente sus proyectos para que los veamos, porque eso nos preocupa y creemos que es importante. Como en ediciones anteriores, también esperamos que la jornada sea muy provechosa para asistentes y también para ponentes, que muchas veces también los mismos ponentes nos lo comentan, que para ellos también es muy interesante participar. Que sea una oportunidad también de networking, porque no solamente se trata de aprender, sino también de intercambiar, de intercambiar contactos y de conocer proyectos mutuos. Y, sobre todo, que sean un estímulo para todas y todos y que de aquí salgan ideas que luego puedan materializarse y en buenos productos, por supuesto, y en mejores negocios, que es de lo que se trata, sobre todo en este momento. Antes de acabar, voy a comentarle una serie de aspectos que son prácticos, pero yo creo que son importantes de cara a la organización. Decir que estas jornadas están siendo ya retransmitidas vía streaming. Esto es también un hábito dentro ya de las últimas jornadas, porque nuestra comunidad autónoma es una comunidad muy grande. Tenemos gente que está en Almería, gente que está lejos y no queremos, lógicamente, que tengan menos oportunidades la gente del sector que vive en estas provincias, que tengan menos oportunidades que la gente que estamos en Sevilla o que estamos más cercanos. Con lo cual, tenéis la posibilidad, a través de nuestro portal www.org, hay un banner, el banner de las jornadas, y ahí, pinchando, se pueden seguir las jornadas en directo. También pueden participar a través de las redes sociales, a través del hashtag, que es BrandenContent Faba, Faba, perdón, BrandenContent Faba, creo que está puesto también ahí, como pueden ver ahí en la pantalla. Y, por favor, no olviden complementar sus cuestionarios, eso para nosotros es muy importante, porque evaluamos en qué medida tenemos que mejorar cada año y, por supuesto, porque a partir de esos cuestionarios surgen las ideas para temas que vamos a tratar en ediciones posteriores. Las personas, además, que estén interesadas en recibir un diploma de las jornadas, por favor, díganoslo a la organización para que apuntemos su nombre y le hagamos llegar ese diploma, por así, lógicamente, quieren tenerlo. Y, finalmente, bueno, pues quiero dar las gracias a las personas que integran el patronato y el Consejo de la Fundación Audiovisual de Andalucía. Especialmente a la gente que hoy nos acompaña, Álvaro Vegacit, que está aquí y acaba de llegar, me cuesta desde Córdoba especialmente para estar con nosotros. Y también a todas las personas de Radio y Televisión de Andalucía, que sé que hay también muchos profesionales aquí que nos acompañan hoy. Gracias por su apoyo, gracias por fomentar y estimularnos para seguir trabajando, que para nosotros es muy importante, siempre con un objetivo claro desde la Fundación, que es fomentar la formación y el negocio entre los profesionales y las empresas de nuestro sector para hacer posible la competitividad del mismo, tanto en el ámbito nacional o internacional, en un sector que creemos que es absolutamente emergente, estratégico y que contribuye enormemente al desarrollo tanto de la parte social como de la parte económica de nuestra comunidad. Quiero dar también las gracias al equipo de la Fundación Audiovisual de Andalucía. Carmen, antes me decía gracias, May, por organizar estas jornadas, como tú bien sabes, porque tú también trabajas en equipo, estas cosas si no son en equipo no son posibles. Y yo quiero darle las gracias por su profesionalidad y por, lógicamente, la pasión que ponen siempre en cada cosa, en cada acción que llevamos a cabo dentro de la Fundación. Muchas gracias de nuevo, Carmen, realmente por estar aquí. Y muchas gracias a todos y a todas vosotras, integrantes del sector audiovisual, por vuestro trabajo, por vuestra contribución día a día, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, porque ustedes hacen posible que la industria audiovisual de Andalucía sea una realidad. Y, por lo tanto, pues darle las gracias desde aquí. Y esperamos que estas jornadas les sean útiles y que, por supuesto, las disfruten, porque en realidad eso es lo que se trata en la vida, de disfrutar las cosas, aprender, pero también de disfrutar. Muchísimas gracias y bienvenido y bienvenidas a todas. Bueno, dejamos la presentación y yo ya casi que me quedo, Carmen, y doy paso y presento a nuestro primer ponente. Muchas gracias. Aquí cambiamos Rafael. Gracias. Gracias.